Este Mundo Cuando no se tiene a Dios Hoy yo quiero presentarle A Jesús mi Salvador Quien por ti murió en la cruz Por amor y por amor Hoy amigo Hoy yo quiero presentarte A Jesús mi Salvador Quien por ti murió en la cruz Por amor y por amor Este Mundo cada día Se hunde más en la maldad Sin saber que en el final Destrucción fatal habrá Hoy yo quiero presentarle A Jesús mi Salvador Quien por ti murió en la cruz Por amor y por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!